de nuevo con hi-fi audio cable saben que ustedes que son un cable de audio virtual software pues lo que hace este software es tomar la entrada del micrófono del micrófono fijo bueno fijo perdón físico real toma esa entrada y la vuelve a transmitir en un canal virtual el transmitirlo en un canal virtual ahí es donde ocurre la mezcla porque puede tener múltiples entradas y entonces lo podemos poner como entrada en un